¿Qué es el momento de Mijares? Es una sorpresa para todos sus fans, quienes no sabían que se trataba de un dueto con su hija, Lucero. El orgulloso padre realizó una gira en donde presumió el talento de su pequeña, aunque nunca imaginó que sus seguidores se fijarían más en el aspecto físico de su hija y no en su voz. Usuarios de las redes sociales despotricaron en contra de la hija de Lucero y Mijares, quienes aseguraron que es una niña muy poco agraciada, y que no heredó para nada la belleza de su madre. Tras las ofensas por parte de los cibernautas hacia la pequeña, se sabe que Lucero estalló en contra de Mijares, pues expuso a su hija de una forma en la que ella nunca lo había hecho, pues prefiere que sus hijos mantengan un perfil bajo, para evitar este tipo de sucesos. Mijares tenía la intención de presentar su disco y que este se convirtiera en un éxito, sin embargo, resultó todo lo contrario, pues solo provocó que humillaran a su hija en las redes sociales y del disco nadie está hablando. Hasta este momento no se tiene más información al respecto, pero se espera que en las próximas horas la cantante o Mijares confirmen o rechacen dichas asiberaciones por parte de El Borlote. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Mijares Mijares Mijares